Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un giro inesperado, la talentosa actriz Anderchal ha compartido abiertamente su deseo de mantener la asociación empresarial con su colega y amigo Karen Burson en la famosa Casa Rosada. La noticia ha sorprendido a los fanáticos y ha generado un gran interés sobre el futuro de esta colaboración fuera de la pantalla. Durante una reciente entrevista, Anderchal fue cuestionada sobre la asociación empresarial con Karen Burson en la Casa Rosada, un proyecto que ha capturado la atención del público y ha sido un tema cantante en los últimos meses. Erchal, conocido por su éxito tanto en la actuación como en el mundo empresarial, respondió con entusiasmo sobre su deseo de continuar esta colaboración única. Querido mío, compartimos una visión y un amor por este proyecto en la Casa Rosada. Me encantaría que nuestra asociación continúe ya que creo que juntos podemos lograr grandes cosas en este emprendimiento. Expreso Anderchal La Casa Rosada, que ha sido objeto de gran interés y admiración por parte de los seguidores de la pareja, es un proyecto de renovación y diseño del cual Anderchal y Karen Burson son copropietarios. La pareja ha compartido regularmente actualizaciones sobre el progreso del proyecto a través de las redes sociales, generando aún más expectativas y entusiasmo entre sus seguidores. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.